TRIBILEN TRIBILEN a la bombonchín saca la punta que te voy a la punta y también TRIBILEN 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 ¿Quién es ese? ¿Será que es mi amigo? TRIBILEN HALA Uy que fecha Uy 17 Osea que era su salida Yo voy a ir a ver Tienes 100 amigos Tienes que bajar la oficina Buenas tardes Buenas ¿Qué hay Loro? ¿Quién anda ahí? Soy yo ¿Tu cuarte? Cinco Cinco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vos ya estás loco Ay cabrón Elisana ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Si pensabas que me ibas a venir hoy yo te iba a traer tu banano o tu pan de fruta Bien Si acabo de venir con unos 20 minutos a mi casa Si Si Vos pero si tienes esta cicatrización Llamo de pescado Camarón Ay piña Percado Cinco Tres Libras de pescado Tres Libras de pescado Por veinticinco ¿También Llevamos Tres Libras Percado Percado Por veinticinco ¿Qué tal? Aquí fue donde me murió una chucha loca la otra vez ¿Y ese palo por qué otra vez? ¿Cuál? ¿Ese palo? Ese de acá ¿Por qué tienes lete? Porque tengo lete Si, tengo Pues la verdad es que no sé si te acuerdas la otra vez del accidente que tuve Amigo ¿Pero por qué te estás viendo solo para allá ven? ¿Cómo? ¿Solo para allá te estás viendo? No, te digo que si no te acuerdas de la otra vez del accidente que tuve Si Y que fui al hospital Ajá Y pues lamentablemente en ese accidente y todo lo que yo pasé pues perdí la vista ¿Vos sonrí? Si ¿De tu mujer? ¿Ah? ¿De tu mujer? ¿Entró a hacer un 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 trabajo en la computadora ese? Si ¿Y tú cómo te ha ido? Amigo Estuardo Estuardo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estuardo ¿Qué tal? Estuardo no, ya se las poniéramos ah, si me haces plato ¿y niña? mi amor no te toca ya niña ah, se me la yo no tengo un piccoloico ¿usted tiene piccoloico? mi amor ¿tiene leche? si, yo yo no choco yo no choco como si si, yo no choco ¿le está dentro? No miras que el aire se limpia Mi amor No miras que el aire se salga Por favor Mi amor, vino a llorar Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor, vino a llorar Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué quieres mi amor? ¿Tú no has visto a mi amigo Eduardo? El bicho ¿Viste a él? Que puche Que a veces fue a trabajar No sé Deja a trabajar Que no le dije pues Pero ¿No lo has visto? ¿No le dije que voy a trabajar en la computadora? ¡Vuelve a llorar duro! Y usted ahí me molestándome Y yo le dije si quiere algo Me lo pide Pero no para irme molestándome Si se sentara allá Y cuando quiere algo Y cuando quiere comida Agua pura Se me va a dar Pero no para irme molestándome ahí Dice que puchica es bish Mi amor, ¿dónde estás? Solo quiero sacarte Ya, ya me tocaste Ya ven Ya voy a sentarse Mira ven Vino pa' nero, va a querer pan Si quieres pan Si, va a querer pan Pa' que se sienta ahí tranquilo y me deje trabajar ¿Ah? ¿Ah? Contéseme Pues Yo lo quiero ver ¿En quién? Solo quiero ver Pero no mira Le voy a comprar su pan Y se me va a sentar allá Y se come pan todo Y su lechuga también que viene adentro Un pan en la coca Un pan en la coca Bueno pues Me suena un poquito Aquí voy a poner un poquito Tenga ven Ay pero se lo voy a destapar Mi amor ya ves cuántas veces te dice que no me digas tenga ven Si no ven Si no ven Espérense porque se dice que a usted no le gusta Mi amor ¿Qué? Espérese pues No solo quiero preguntarle si no ha visto a mi amigo el Eduardo ¿Veis? Si ¿Ah? Vengan a dar sus lechugas que se le va a comer Amor Es que estoy preguntando con mi amigo Yo escuché que el vino Vale pero ya Llegan a estar preguntando su amigo Se fue Se fue ¿Ah? Traiga su mamá Ahí agarra su lechuga Cómese no Ya Cómese mal Aquí le dejo esto Y ya no voy a gustar por eso Porque yo voy a estar ocupadísimo ¿Qué tal? ¿Qué tiene el pan? ¿Qué es esto? Nadie ¿Qué tiene el pan? 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 ¿Qué? No, es que No, es que Yo quería salir de acá Yo quería el chorizo Pero no sé No traigo ¿Tienes que tiene el chorizo? ¿Tienes que tiene el chorizo? Ajá Y yo quiero aquí Porque Ya no hay nada ¡Golosa! Ahí bien ¿Tienes que? ¿Tienes que? Y estoy necesitada ¿Necesitada de ti? ¿De chorizo? ¿De chorizo? ¿Te lo voy a dedicar? ¿Te lo va a dedicar? ¿Te lo voy a dedicar? ¿Te lo voy a dedicar? ¿Qué? Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué estás haciendo mi amor? Mi amor ¿Pero qué estás haciendo? Mi amor Mi amor ¿Qué estás haciendo? Mi amor ¿N pode no ver si así? Mi amor Lleupera Gracias por ver el video.